Música Numerosas son las alegrías y las satisfacciones en la aventura de la maternidad, pero también los sacrificios y las dificultades. En el Día de la Madre les presentamos la historia de cuatro mamás mexicanas en el extranjero. Se trata de Lala Gunter, tan pequeña viviendo en Estados Unidos desde hace 10 años. Ella es mamá de Elena de 7 años y de Elis de 2. Melissa Munguía, tasqueña en Francia, es mamá de Lía, una pequeñita de 11 meses. Alba John es una poblana viviendo en Alemania desde hace 5 años. Ella es mamá de Paola de 5 años, Adela de año y medio y está embarazada de 5 meses. Finalmente, Selene Ruiz es una tan pequeña viviendo en España desde hace más de 15 años. Ella es mamá de Daira de 19 años, Ana de 13 y Mateo de 7 años. Ser mamá por primera vez y vivir en otro país ha cambiado mi vida, sí, pero también ha sido una experiencia muy gratificante y muy bonita porque estoy rodeada de gente que nos aprecia y nos cuida. Y también la calidad de vida para mi bebé. Siento que hay mejor seguridad social en ese sentido. Ella va a crecer aprendiendo otros idiomas y yo creo que en general vamos a estar muy bien aquí. Mi experiencia en el extranjero como mamá ha sido por un lado enriquecedora, pero también desafiante. Yo creo que el hecho de tener la dicha, de poder convivir con diferentes culturas nos permite tomar lo mejor de cada una para ofrecérselos a nuestros hijos. De mi lado yo creo que la perseverancia y la disciplina de mi esposo junto con los valores que tenemos en los países latinos como es la unidad y el amor y la familia han sido una buena mezcla para poderle ofrecer eso a mis hijas. Cuando se vive en el extranjero, a la ardua tarea de ser madre se le suma el proceso de adaptación a otra cultura y el duelo migratorio que conlleva renunciar a criar a los hijos en el propio país. ¿Desventajas de ser mamá en el extranjero? Pues la familia. Las redes familiares de las que estamos nosotros tan acostumbrados en México de echar mano y no solamente la cuestión física y cuidar, sino también la parte emocional. La parte que necesitamos siempre es arropar en los momentos alegres, en los momentos tristes, en las pérdidas, en las situaciones en las que se nos hace cuesta arriba y esa red familiar pues hace bastante falta en un lugar donde no lo tienes. En lo personal lo más complicado de ser una mamá que está criando fuera de su país pues es el estar lejos de casa y a veces no poder contar con el apoyo en momentos, no sé, de enfermedad o cuando estamos pasando por alguna situación difícil y pues desde luego el perdernos tantos momentos de convivencia, cumpleaños, días festivos, días de la madre, navidades, eso ha sido algo complicado. En cada país el Día de la Madre se festeja en una fecha diferente, pero la esencia de la celebración es la misma, consentir a quienes nos han dado la vida. El Día de la Madre lo festejamos aquí en casa el 10 de mayo, a pesar de que en Alemania se festeja el segundo domingo de mayo y bueno, siempre va a haber algún detalle por parte de la escuela de mis hijas y en casa lo vamos a festejar con alguna comida o con algún detalle. Este día pues la verdad no hago nada y es mi esposo el que se encarga ya sea de cocinar para mí o de pedir algo. Este año la celebración del Día de la Madre estará marcada una vez más por las restricciones sanitarias relacionadas con el COVID-19. Festejemos con responsabilidad y a todas las mamás mexicanas muchas felicidades en su día. En el 10.1 encontraste la noticia.